Amigos, muy buenas noches. Pues estamos estrenando muchas, muchas cosas. Aquí, Cris y yo, que somos arándalos. Y pues queremos en esta noche de 15 de septiembre, estamos ya preparándonos para festejar el grito al ratito, queremos regalarles algo de esas novedades. Vamos a cantarles el primer tema de nuestro nuevo disco, que ya está por salir. Y queremos que nos manden las mejores vibras para que este 2018 terminemos y pronto esté con ustedes nuestra música. Va a ser un disco de música mexicana que ojalá les guste. Esto es una primicia, una pruebita para ver qué tal. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé ya de mi alma estarás despedido. No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido en el lado donde yo tu recuerdo ahogaré Por ti me ahogaré No me descompongas la guitarra de Adrián Ay, perdón. ¡Lositos! Yo, la guitarra Yo, la guitarra Bueno, al menos todavía tu paréntesis Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol recercó, borrachera que no terminamos, salud. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido alegado. Donde yo tu recuerdo, ahogaré. Ya me estaba ahogando. Bueno, pues ojalá les haya gustado la probada de nuestro disco. Es una probada nada más. Y que hoy se la pasen padrísimo, ¿no? Sí, claro. A echar de gritos, a tomar harto mezcal, tequilita, pero no manejen. Pozolea, ya se me atocó. Vámonos a Pozolea. A Pozolea. Pues ojalá y de verdad ya tengamos el disco bien pronto. Y pues también los esperamos aquí en Garambullo. Vamos a empezar a dar clases de canto. Sí, para todos los que nos han preguntado, estamos aquí en este club que se llama Garambullo. Y bueno, pues por ahí estarán los informes en todas las redes sociales de Garambullo. Ahí está la información y pues pueden contactarnos para que les pasemos el teléfono y puedan venir a tomar clases si quieren. Estamos al norte de la ciudad, Clavería, en Azcapotzalco. Hay muchas sorpresas por acá. Felices fiestas. ¡Viva México! ¡Viva México, cañones!